Tú lo haces de un patrón a más. Yo soy ingeniero. Pues no, pero ni vas a hacerlo. No, ni vas a hacerlo, no te preocupes. Tampoco puede hacer nada de nadie. Yo sí. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene que ser competitivo, yo creo que sí. Ya está. Oye, lo que... Lo que compite es... ¿Qué? ¿Competitivo? Es que es competitivo. Vamos a ver. Está listo. Está listo. Cámbial aquí por la i. Y ahora, antes de hacer tu sumería, pasa al 1 restante. Y como ha dicho Albert, ¿cuál es la operación opuesta de 2 elevado a? Ya está. Tú lo tienes que hacer todo una vez. Ves que es como yo lo tenía. Va a hacer un puente con el puente y luego pone las columnas. No. Como yo lo tenía. El contrario. El 2. Claro lo tiene ahí. No. Yo me había equivocado. ¿Vale? Sí, sí. El 2. Hacerse es chulo. Te dan un punto. Tú porque fúba. Para hacerlo mi suelo. Uy, uy. Ese video. Tú eras un chico. ¿Te has visto ese video? Tú eras un chico. Y tú lo vi. Y tú lo vi. Y tú lo vi. Y tú lo vi en directo. Y el otro matrimonio. El opuesto es. El opuesto es. El opuesto es. La raíz cómicano. 3 de volván. ¿No? Es verdad, verdad. La raíz cómicano. Es verdad, verdad. Tú lo buscas. El niño es solo que fuma. Es lo que apunta. Es lo que apunta. Es lo que apunta. Es lo que apunta. Pero por ti lo ves, ¿no? Es lo que apunta. No me enamorás. Es lo que apunta. No, 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 no. Él no tiene una entrevista ahora. A ver dónde está el niño es solo que... ¿Cuántos te fue? ¿Cómo andas? ¿Porro a quien más chulo? Un paquete. Un paquete. Un paquete. ¿Qué es eso?